El yoga más que una práctica es un estilo de vida que conecta el alma y el cuerpo a través de la perfección en las posturas y la respiración consciente. La práctica constante proporciona control, equilibrio y paz interior. Cada postura es un reto, una destreza que solo se consigue con disciplina, constancia y concentración. En esta oportunidad invitamos a Krishna Prija, una mujer que lleva en la sangre la filosofía yogui. Desde hace cinco años se dedica a transmitir sus conocimientos a muchas personas con sus clases y asesorías virtuales. Ella retó a Michael Quiñones, un instagramer que es reconocido por su contenido divertido y espontáneo en espacios públicos y en el sistema de transporte masivo. Su fuerte no es el ejercicio, ni mucho menos el yoga. Veamos el proceso experto versus primífaro. Hola, ¿cómo estás? Namaste. Así nos saludamos en el mundo del yoga. Mi alma saluda a tu alma. Ah, sí. Y bueno, ¿estás listo para el reto? Claro que sí, estoy súper listo. Pero no traje usted de pronto ropa cómoda porque de pronto con jeans y tenis es muy incómodo para ti. Pero a su madre me siento bien, no sé. ¿Me cambio de ropa o tú me dirás? Yo creo que va a ser mucho más cómodo para ti que te cambies. Vale, perfecto. ¿Dónde queda el bañito? ¿Dónde me cambia? Allí. Vale. Bueno, ahora sí, estamos listos, preparados, señorita. Bienvenido, Mike. Pero entonces siéntate para que comencemos la clase con una pequeña toma de conciencia. Vale. Puedes sentarte en el cojíncito para que estés mucho más cómodo. A ver. Eso es. Y puedes cruzar las piernas así cómodamente. O si te da, puedes llevar una pierna encima del muslo contrario. ¿Cómo? Pero si no, no hay ningún problema. Puedes dejarlas cruzadas simplemente abajo. Vale. Bien. Entonces vamos a ubicar tu espalda recta. Vamos a hacer una práctica de yoga. El yoga es una práctica que nos ayuda a equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a comenzar cantando el mantra OM. ¿Cómo? OM. O-M. OM. Conectándonos con lo profundo de nuestro ser. Inhala. OM. 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 Perfecto. OM. 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 Ahora lleva pie izquierdo atrás. Tabla alta. Ojo. Mete la cola. Mete el abdomen. Fuerza. Empuja el piso. Inhala, apoya rodillas. Exhala. Pecha y mentón al piso. Baja el mentón. Es así cansadísimo. Te hago una pregunta. ¿Tú cuántos llegas practicando como tal el yoga? Pues la filosofía desde el nacimiento. Mis padres me crearon en esta filosofía. Y como instructora tengo cinco años. Cinco años. ¿Y toda tu vida dedicada al yoga como tal? Sí. Sobre todo a la filosofía, el estilo. Eso es un estilo de vida. Yo veo que tú eres muy flexible. Y yo pues no alcanzo ni siquiera a tocarme la punta del pie. O sea, también llevas un proceso elaborando todo eso. O naciste así. Tú puedes hacer todo lo que deseas. Y todo lo que te propongas. Pero depende de una constancia. De una disciplina. De un entusiasmo. Como un incentivo realmente que venga desde el alma. ¿Cuánto tú practicas diariamente el yoga? Porque yo ya estoy súper cansado. Y nada más llevamos como 10, 15 minutos. Pues se dice que realmente el yoga se debe practicar a todo momento. A cada instante. Porque no es solamente algo físico. Sino también de conciencia. Y cómo yo me relaciono con el entorno. Pero como tal la práctica de asana. Lo que estamos haciendo en este momento. Más o menos 2 o 3 horas diarias. Listo Mike. Ahora vamos a hacer Salamba Sarvangasana. ¿Qué? ¿Cómo así? No, mi háblame en español. Porque yo no le entendía absolutamente nada. Salamba Sarvangasana es una asana. Que significa como apoyo en hombros. Entonces es una asana donde nos vamos a apoyar principalmente la zona de los hombros. La cultura de la yoga como tal viene de dónde? De la India. De la India. De la India. Entonces, claro, las asanas tienen nombre más como en sánscrito. Que es el idioma original de la India. Lleva tus piernas arriba. Y luego de eso, por encima de tu cabeza. Y vas a ubicar las manos atrás, en la espalda. Listo. Codos bien pegaditos. Y las piernas arriba. Pecho amplio. No hay nada. Es una de las posturas más importantes en el yoga. A ver, los brazos van acá. Estiro. Cuando las piernas estén por encima de tu cabeza, ahí pones las manos atrás en la espalda. Eso. Ubica tus manos atrás. Tus manos atrás. Muy bien. Abre pecho. Para hacer tu primera clase de yoga, lo estás haciendo súper bien. Muy bien. Entonces, vas a cruzar los brazos agarrándote de los codos. Codos firmes en el piso. Y entrelaza los deditos de las manos en el piso. Lo más importante es hacer fuerza con los brazos. 70% en brazos, 30% en la cabeza. Apoya la coronilla en el piso. Tus manos rodean la cabeza. Apoya los deditos de los pies, extiende y lentamente sube las piernas. Te da la capacidad de una, la otra. Y luego. Te va a sentir bien. Te va a sentir bien. Te va a sentir bien. ¿Qué pasó? No, no esperaste. Pues me doy cuenta que nunca has hecho yoga, ¿cierto? No sé si haces de pronto otra actividad física. Pero cuéntame, ¿a qué te dedicas? Uf. Pues yo actividad física, la verdad, la verdad. Te soy sincero. Muy poquito. De vez en cuando salgo a trotar. Y como para estar con el mismo peso. Pero yo realmente me dedico a hacer contenido en las redes sociales. Soy, como te dice, influenza. Listo, Mike. Nos vamos a acostar boca arriba. Y vamos a ubicar las manos a los lados de la cabeza. Con los dedos apuntando hacia tu cuerpo. Chakra sana. ¿Las qué? ¿Las qué? Las manos apuntando hacia tu cuerpo. No, lo otro. ¿Las chakras? ¿Los qué? El nombre de la postura es chakrasana. Uy. O postura de la rueda. Pues yo tengo cuerpo de ruedas. Eso sí. Vas ahora a elevar tu pelvis. Si te da la capacidad, empuja el suelo con tus manos y lleva la coronilla al piso. Uy. Fuerza en tus brazos. Y si puedes más, extiende los codos. Uy. Abriendo bastante el pecho. Abriendo bastante el pecho. Muy bien, Mike. Pervis arriba. Quédate ahí. Espera. Uy, ¿se sigue ahí? No te estoy esperando. A ver. Muy bien. En serio. ¿Cómo te sentiste? Mi respeto es para vos. Esto es una dura. Yo estoy súper, súper cansado, súper rendido. Pero, no sé, tienes un estado físico, tienes una energía súper bonita. Y lo que realizas no es nada fácil. Para una persona del común es muy complicado porque, pues, eres muy flexible. Tienes, no sé, la energía siempre positiva. Y muchas cosas. En serio. Muchas gracias. Pero yo digo que esto no es lo mío por el momento. No, no sé, 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 no sé. Gracias por ver el video.